La foto en toples de Cristina Pedroche, récord de likes en 24 horas. Cristina Pedroche es una asidua en las redes sociales, en las que suele publicar fotografías que dan mucho que hablar. La provocadora imagen en toples de Cristina Pedroche fue publicada hace dos días y acumula ya decenas de miles de me gusta. La presentadora de Pekín Express la compartió con el comentario de Alagua Pedroche. Cristina Pedroche estrenó el verano con este baño en toples y no quiso perder la oportunidad de compartir con sus seguidores ese momento. Y la lió. Aunque ya lo sabía porque ella misma la etiquetó en Instagram como siempre liándola y es noticia fijo.